Gracias Yaya Gracias Yaya Por todo cuanto haces por mi Gracias Yaya Por todo cuanto haces por mi El futuro del mundo Es de ya children Entonces muere Babylon, muere Babylon Déjanos ver el sol Ya nadie podrá juzgar nuestra filosofía El día que recuerden el día Que asesinaron mi nativa cultura Muere Babylon, muere Babylon Déjanos ver el sol O muere Babylon, muere Babylon Déjanos ver el sol Oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!